La verdad que muy contentos estamos porque es el reconocimiento a nuestro trabajo diario. Llevamos ocho años con Finca del Cabellón produciendo Faba y la verdad que muy contentos porque además es la cuarta vez que nos premian en el mercado de la flor y entonces pues lo que digo, un reconocimiento al trabajo bien hecho. Nosotros no tenemos una gran extensión dedicada a la Faba porque como sabéis nosotros nos dedicamos a la producción de frutas y verduras entonces tenemos que compaginar la superficie que tenemos con la Faba y con otros cultivos. No nos dedicamos específicamente a la producción de Faba entonces venimos produciendo unos 500-600 kilos de Faba al año. Yo lo que quería señalar que el premio que nos dieron a nosotros realmente es a la calidad de la Faba en una cata ciegas que hay de todos los productores que van, pues salió como la mejor Faba. Después, aparte de eso, pues sí que el Consejo Regulador de la Faba da premios al mayor productor, al que más produce en cantidad y nosotros el premio que recibimos fue no a cantidad sino a la calidad de la Faba. El sistema de producción que nosotros realizamos está dentro de la agricultura ecológica entonces todas las técnicas que realizamos de manejo del suelo, de abonado, del control citosanitario, del cultivo de Faba y del resto de cultivos, pues tiene que ser eso acorde con la agricultura ecológica, con el reglamento que regula la agricultura ecológica, sin utilizar productos químicos de síntesis, con abonos orgánicos y con tratamientos también orgánicos. Es lo que diferencia, después realmente el manejo, bueno y también en cuanto al manejo, al ser una finca de producción ecológica, pues tampoco están permitidos la utilización de los herbicidas, entonces el control de las hierbas pues tiene que ser mecánico y manual, es como más artesanal. Ahora mismo 13 personas están trabajando en lo que es el Centro Especial de Empleo, después aumenta el número de trabajadores en verano, que es cuando más carga de trabajo hay, pero actualmente 13 personas. Realmente nuestra Faba la distribuimos o más bien se mueve en circuito corto aquí en la comarca, hombre, sí que sale algo para afuera de Asturias y para el centro de Asturias, pero prácticamente todo se vende aquí y como dices tú, pues cliente final, gente que la compra a alguna tienda, algún supermercado también, algún colegio de la zona también, cuando durante todo el año consumen la Faba de nuestra finca, pero eso, clientes finales. Dar las gracias por el premio recibido, que estamos muy contentos y que la verdad, pues este tipo de reconocimientos, pues la verdad que nos dan como más, nos animan, ¿no? Y nos dan fuerza y energía para seguir adelante y ahora lo decíamos, que con más ánimo vamos a plantar, que estamos ya preparando la tierra para hacer la plantación de las Fabas de este año, pues con más ganas.